Ahora sale así. En la nueva actualización, pulsaremos para que salgan todos los widgets. Como agregar un widget en tu Echo Show 10. Así se ve ahora tu asistente de Alexa, pero para agregar un widget nuevo haremos lo siguiente. Solo presionar con los dedos, arriba del que te guste, y se va a agregar, en tu pantalla de inicio. Aquí podemos observar el widget nuevo del clima, agregado para tener acceso rápido a él. Presionaré para que vean cómo se ve.